Las mujeres en Nicaragua se encuentran en total indefensión, sobre todo porque no se le ve el objetivo a las comisarías de la mujer, puesto que las féminas siguen siendo re-victimizadas, dijo Mirna Blandón de la Asociación de Feministas La Corriente. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que cada vez se hace más cruel la manera en cómo están asesinando a las mujeres y en un estado de total indefensión. Y decimos indefensión porque efectivamente el anuncio de la apertura de las comisarías de la mujer y la niñez no son un hecho. O sea, haber puesto un toldo en una entrada de un distrito no es la comisaría de la mujer y la niñez establecida en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque eso tiene implicaciones, empezando por el mecanismo de atención integral, lo que antes se conocía como MAI, que el objetivo era justamente no re-victimizar a las mujeres, pero eso implicaba tener no solamente al policía, sino que tener también a la psicóloga, tener el acompañamiento de las víctimas, ¿verdad? Y eso no se logra, llegar a poner una denuncia donde lo que tiene es más miedo, porque sabes que te van a fichar y que ya no les permiten el acompañamiento de las organizaciones de mujeres, entonces efectivamente fue un discurso político para captar la atención y un poco tratar de desmentir lo que las organizaciones de mujeres y feministas hemos dicho. El Estado está ausente frente a la violencia hacia las mujeres. El comportamiento es grave porque se ve agudizado por una violencia de Estado y la violencia de Estado generada a partir de abril del 2018 ha ido creciendo, es decir, ha ido aumentando. Entonces los niveles de inseguridad que tiene la población nicaragüense y en consecuencia la inseguridad que tienen las mujeres en particular, más el confinamiento a la que se han visto sometidas las mujeres por razones de la pandemia, del COVID-19, son como factores, como el caldo de cultivo, que en un ambiente violento, fomentado por una cultura patriarcal, alimentado por una cultura patriarcal, entonces este caldo de cultivo, indefensión, agresión, represión, provoca también miedo por sus hijas y por sus hijas y luego las mujeres expuestas a ambientes hostiles y de mucho peligro para su propia vida.